En un minuto más o en un ratito más se va a hacer el acto de cierre de las actividades del grupo Atardecer Feliz de la ciudad de Plaza Huíncul. Ya está todo preparado aquí en el lugar donde funcionan habitualmente los grupos. Además de las actividades propias va a haber una muestra de los trabajos que realizan los abuelos que participan en la agrupación que ya tiene varios años de actividad en Plaza Huíncul, a cargo de Alicia Silva. Bueno, ¿qué actividades van a realizar? Buen día, sí, hoy es el cierre de las actividades de todos los talleres con los adultos mayores, como lo venimos haciendo siempre, llega esta fecha, es cerrar y hacer exposición de trabajo. ¿Cuántos años tiene Atardecer Feliz ya? Atardecer Feliz ya va a cumplir 10 años. ¿10 años? Sí, perfecto. El año que viene cumple ya 10 años. 10 años, o sea que estamos en el noveno. Sí, en el noveno. Bueno, ¿y qué es lo que van a hacer? ¿Van a tener actividades, baile, canto o algo? El folclore, zumba, el tango, y mostrar todo lo que es la exposición. Lo que están haciendo los abuelos. Lo que están haciendo, vamos a inaugurar una parrilla que debo agradecer al señor Ortiz Hugo y a Velasco Hugo, que en forma desinteresada colaboraron y la construyeron en forma gratuita. Y colaboraron con los materiales y la mano de obra. Así que la verdad que es un reconocimiento inmenso de ellos dos por tan linda obra que hicieron. ¿Hasta qué hora van a estar? Bueno, después del acto este protocolar es finalizar con un almuerzo a la canasta, festejar los cumpleaños de octubre, noviembre, diciembre y bueno, y baile. Como a las 5 de la tarde más o menos. A las 5 o 6 de la tarde. Digo, el abuelo que quiera sumarse lo puede hacer y bailar, porque los que les gusta están esperando el baile. Ahora seguramente que a la 1 llegan todos, pero con eso, con la idea de bailar, divertirse.